Yo, ¿qué pasa chavales? Pues hoy os traigo un vídeo de los que Jairén me dio permiso de hacer que se trata de las partidas de coach, ¿vale? Para los que no sepáis lo que es un coach, pues básicamente es alguien de SMILE que es como un entrenador, ¿vale? Como si fuese entrenador de fútbol y tal, pues más o menos te va diciendo los errores, te va dando consejos, las builds, etc, etc, etc Y pues me animé a hacerlo, bueno evidentemente yo ya eso lo hacía en mi Twitch Pero teniendo en cuenta que ahora puedo subir menos contenido, pues me he animado a subirlo a YouTube Y además así vosotros podéis aprender y además pues os empanáis porque algunas personas pues no os enteráis de que está esta opción, ¿no? Solo tenéis que canjear los puntillos, que bueno es una tontería En mi canal de Twitch y podéis pues ya sea grabar una partida, subir la partida o expectearme la partida desde compartiéndome la pantalla, evidentemente desde el Discord porque yo no puedo entrar en SMILE Así que nada, los subo, espero que os mole, le hice a un sub que me canjeó un par de coach Las dos partidas las juego con Gilgat y básicamente pues le estuve un poquillo mirando así el gameplay por encima Y enseñando un poco lo que tenía que hacer y demás Así que nada chavales, espero que os mole, dejadme por los comentarios si queréis más O... si tenías alguna idea o lo que sea Y nada chavales, nos vemos durante esta semana Y nada, un besito y adiós Vale, a ver qué es lo que Yo, WitGang, muchas gracias por esos seis meses Vale, me pones... ¿Qué me pones? Bueno, no sé qué me pones Yo creo que así está bien, ¿no? A ver si te puedo mirar los cooldowns y eso Porque los ítems... Bueno, a ver qué te has comprado ¿El Bluzon? ¿El Bluzon supongo, no? ¿O qué se compró ahora? Sí, dale, dale ¿Está Inter de Steel? Eh... No me convence, la verdad Yo iría más agresivo Farid, se me ha muerto el LX, tío Bueno, a ver Estándar Empezamos de estándar, supongo Vale, Blink Ok, Messi Vale, pues pónmelo de player ya ¿Qué te ha subido el 1, supongo, no? Sí Va, pues pónme ya lo de las habilidades Empezamos mal A ver, no es mala No es mala compra del Tain Te dejó un buen ítem Teniendo en cuenta que está contra... Contra... Un Hades Claro, Hades, Artio Supongo que estará contra un... Sí, lo que sea Pero... Igual yo iría más agresivo Para tirar el 1 o 2 ¿Qué liga es? Supongo que Ranked, ¿no? Es Gimante 1 Ok ¿Es... ¿Es Europa? Me suena el... El Hougi No, ese ni a... Ah, vale, vale ¿Y por qué me suena el Hougi, tío? Bueno, aquí solo tienes que tirar el 1 Y te echas para atrás Porque la vez te vas a pushar más Y te has comido buen poke Y ahora ya no puedes Tanquearte los dos melés Y te los comes Vale, a ver qué es lo que es segunda wave Aquí tienes dos opciones Que es ir a por el totem del tirón O intentar clirear Los melés Yo hubiese hecho totem Pero vamos En un arranque Fuck totems ¿Por qué nivel 3? ¿Ha pillado a un minion que tú? No No me he dado cuenta Vale, esa patada está bien Echa para atrás ahora Está guay ¿Ves? Es que ahí con el bluestón Hubieran limpiado ya For sure Aquí lo pueden matar Yo creo Le saltas el... Bien Bueno Qué pena Es que si hubiese tenido el bluestón 100% era aquí Ahí Pues limpiar a los millón de una Se me ha ido el volumen Tú ¿Qué es lo que es? Ahora Ya ha vuelto Ah, ya, ya, ya Vale Cuidadillo ¿Con cuánto ping juegas? Con 110 120 Bueno, dependiendo Porque a veces Si me va a hacer 50 A veces Bueno, tu jungla Has perdido de la mano de Dios Por lo visto Tu jungla ¿Qué coño es? Una Skadi Una Skadi Cojonudo La rank que tenía, eh Bueno, la verdad Mejor para ti Así recuperas el millón perdido Y has pillado la wave entera Casi Te ha faltado un millón Creo Un par No está mal A ver, supongo que ahora Un Pesti al 2, ¿no? O un Talisman Me sirve, sí O el Bulward No sé, ahora El Bulward también lo hizo Que se lo compre a Peñe Vamos, cualquiera de las Tres hubiese estado bien También contra la Kali O bien el Pesti Y demás Supongo que también se le hará A alguno de tu equipo Ahora no pierde ningún minion Importancia de tirar el blink Lo más ahí de base Ah, yo creo que aquí Sí, se te iba a decir Tiene dos opciones Limpiar rápido con la ulti Luego le podrías haber pegado Un poco después Después también farmear Hacerte un totem Aunque sea Tendrías haber hecho totem ahí O farmear la arpilla chica O las dos minis Ahí te he visto ¿Eso te lo han robado? Tengo a la Kali Y como se había muerto el X-Kali Por eso Por lanzar pies Y como se había muerto el X-Kali maybe te salta no creo así que es un poco tonto creo que es friki y luego no tiene mucha manada a ver si pierdes la experiencia del blue nivel 7 aquí es esencial la verdad bueno esencial tampoco pero se nota bastante y hay algún tótem también ahora nos va a pushar y ya está la ulti del kilga creo que son 100 de manada o algo así pero veis aquí con blue zone hubiese estado muchísimo mejor que con el time test realmente no te has subido para mucho es que me gustan las stats que da si no está mal pero si hubiese venido mucho mejor el blue zone hubiese ganado la línea de sobra aquí si lo haces bien tiene que cagarla el mucho no tiene mucha manada si el AD tiene más de 60 de IQ no te vas a ir casi nunca pues la patada tarda mucho en cargarse con que picks pillar el stinted no es con que picks sino contra que picks igualmente para mí mucho mejor blue zone es que si no te haces blue zone pasa lo que ha pasado aquí que pierde la torre de una evidentemente ha metido una escada y jungla pero es lo que es lo que está bien el talimán me gusta una vez que hace coaxi toco una vez yo creo que aquí lo pueden matar tiene blink el pavo no estoy seguro yo creo que debería morir debe morir aquí yo creo nice bueno aquí no has pillado el blue pero bueno daños colaterales te van a ir 100% si te salvas te doy un besito ahora tiene defensa mágica igual si te salvas teniendo un croños también esto es buena teamfight para vosotros es que está haciendo la art y sin manada se anda ahí si hubiese te has matado hubiese muerto for sure ahí te podrías haber puesto más o menos agresivo con el cronos teniendo en cuenta que tienes a todo el equipo al lado y han matado al solo y no iba a estar por ahí pero bueno tampoco me fiaría mucho con 140 de ping mejor bluestone y un peste y contagion for sure bluestone y luego un peste un peste time teddy y talimán no está mal tampoco que es eso un genji al 2 un fusari uff no me convence nada yo me haría ya la mística la mística está fuerte ahora mística los soberanity ehh luego te hace spright win yo creo y va súper bien en el game un fusari no lo quieres para nada yo creo ahí debería morir el aves bueno la escadilla apetece no ir aquí yo la escadilla que picha no espérate que se me muere tú y se muere tú me quedo calvo vale bueno aquí es ranked? si si es la escadilla es bastante regulera espero que no sea tu compa la verdad no ahí estaba en chorro cu con hula si que necesita amigos me quedo calvo tío si te va el crono lo matas for sure lo matas ese salto te tenías que haber esperado que tirase el stun igualmente no está mal ya nice te lo he dicho ese chaval está en una odisea el crono que es jungla no? medio creo ah si es medio vale el aves debería morir también este vídeo este vídeo es quien está jugando un sub yo la escadilla cuando quiera dar algo picha vale gracias que cabrón tío vale está bien bueno ya tienes segundo ítem la pasiva del gilga que? ya la vendí me dieron un crítico al 1 ah pero no me he dado cuenta vale vale yo me hubiese quedado el crítico la verdad me he hecho ese un me he hecho un windemon tío es broma vale beats también vale bad chilling así aunque bueno la build evidentemente no me convence mucho pero no está jugando mal claro cabrón un malis tío un malis entra bien vale yo creo que yo creo que ya puedes empezar a medio rotar yo me haría el blue mejorado tuyo y limpias una way más haces un proxy quizás te va a rotar eeeh un crono medio tío muy fácil de matar a ver si alguno se juega un arturito yo creo que si te recomiendo que tires el 1 y después tires el 2 para que la patada no pegue a los minis aunque le hace daño igual creo no? pero... si hace daño si pero no hace el daño extra no? del stun si no, no hace el daño boost osea normalmente te diría que pushes y ya está pero por reírse te diría que lo mataras tío puto random tío explícaselo hermano, explícaselo he tirado ulti ahora, nice les tuneas ahora con los minions nice pues yo empezaba a rotar ahora ahora quizás puedes robar un blue puedes robar el escorpión también con el gilga tienes buen daño además con la build de ataque speed que llevas así que... yo... teniendo en cuenta que... que estaba la peña por... por derecha y tal más o menos bueno en la otra línea y acabas de matar al Hades yo hubiese intentado... eh... timear aunque sea en su jungla ¿sabes? en vez de baquearme y... y yo... muchas gracias por los beats eh... más que nada porque tienes bastante ventaja y no creo que te fuesen a matar tenías blink y beats up así que... estaba chilling con que en otro le haces estaba bien y... bueno podías haber robado el blue porque salía justo de casualidad y podías haber ido a minis aunque sea y mierda así así que bien pero vamos si... no está mal, no está mal osea es la play segura ¿sabes? pero en plan para que sea un poco más avanzado el gameplay ¿qué está reaccionando? estoy haciendo el coach para uno que hay y que es un warrior osea me he cagado porque me hice una art tío en el lobby y digo no me jodas que pariza picha vale un pryway me mola esas beats un poco reguleras entiendo que era para el silencio pero... en plan es mejor tirarlas cuando el pago está a uno de vida ¿sabes? no cuando hace tan... mmm... yo creo... yo creo que lo matas que cagao eh bueno full play one me sirve también la verdad es que si también hace squad a los de ps5 eh hombre no quiero discriminar pero... preferiría... ver una partida de nivel alto así como datos ¿sabes? eh... si hago coach de play 5 era coña brother osea me da exactamente igual osea el... el... la finalidad del coach no es evaluar tus skills porque... puede ser... malo... bueno... muy bueno... etc... etc... yo no voy a cambiar... eso... yo te... yo estoy aquí para darte consejo y para mejorarte el... el gameplay y demás no es por... osea me da igual que sea... vale... bueno... la verdad que wizardo no está jugando... su mejor partida que es una desplayer... bueno... pues... la desplayer... me está desfrobando la verdad... mejor ni de postulo... a ti te hago coach gratis... Miguel... para que veas... y además a ti te... 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 te dejo que me rebatas y todo... vale... está bien esta rotación... me gusta... ya full items... eso espero que sea una mystical... eh... ah bueno... que coño me va a abusar... si no hay gol... está haciendo cosas así... y ahora puede seguir abusando y ya está... ¿esto es subir a youtube? hombre... mi idea es que sí... eh... quiero que la peña vea que... estoy haciendo coach... para que... los que no estén... que pena... vale... esa team fight huele bien... ahora cuando llegue a tu el caddy... tienes algún cc más... no... nice stun... ese salto un poco regulero... buenas beats... me echaba para atrás aquí... la verdad... que le den por culo a secumba... estaba a muerte igual... estas camiones... innecesarios... está bien... no hace falta que te cagues tanto... ese salto no hacía falta... ahora puedes entrar en la... en la team fight de nuevo... está chilling la verdad... uuuh... que pena... ¿puedes tirar la patada... con el 2 de artio? sí... me pueden matar... creo ¿no? ah no... lo jukea fácil... lo jukea fácil... ah... que pussy cabrón... lo jukea fácil... lo jukea fácil... para la derecha... ah... que pussy... patea la cali... patea la cali... patea un minion... le tenia que hacer patea un minion... buena ulti... bueno... esa patada... sin comentarios... está pussy... está pussy... eh... se nota que estaba buscando... el resubido... eh... bueno... ni tan mal... o sea... me refiero... yo hubiese hecho algo diferente... pero claro... eh... yo juego de otra manera... pero no está mal... ha sido una... una escapada... la teamfight... evidentemente... la podría haber mejorado... el daño ese... que te has comido por el kumba... no te lo tendría haber comido... luego el salto fuera... te podría haber ahorrado... eh... evidentemente... no fallar patadas... también... eh... hubiese ayudado... a la teamfight... pero vamos... chilling... igual... igual... ahorita tengo otra... si se puede... en esa si perdí... pero... pero creo que la cagué... más que en esta... eh... vale... si... si... le damos... no traes... dos por uno... por ser el primero... yo hubiese intentado... bajo fénix... yo también... la verdad... yo la verdad que sí... vale... me gusta esta call... no sé si tenías info... de que había peña en derecha... pero bueno... está bien... bueno... izquierda... vale... vale... me gusta... vale... que te compras de último ahora... un discord... eh... una... lo de los críticos... ¿no? sí... vale... Kalis estaba siendo crítico... ok... ok... un espectáculo... si yo me hubiese comprado crítico igual... para el Houji... pero... si... Kalis está siendo crítico también... vos... antes lo veías en por dos... eh... no... o sea... me refiero... eh... solo cuando no pasen cosas... pero... como no es mi partida... pues no tengo ni idea de cuando pasen cosas... en plan... cuando lo manejaba yo... digo... que lo diamante uno... creo que es... a ver... no creo que lo mates... bueno... igual sí... este chaval... está malito... eh... está baiteando... supongo... para... si... ahí está la Kali... creo que lo matas... a los dos... no tiene peace todavía... está chilling... bueno... eso no ha sido muy ward... pero... estaba picado... porque se estaba riendo... se estaba riendo... se estaba riendo... vale... pásame esto rápido... hasta que salgas... porque está muerto otra vez... es lo que estoy viendo... ya ha salido... ya ha salido... está for the fire... enfócate... enfócate... a ver... una ulti ahí... nice... nice... si fallas la patada... pues... tengo que sumar... y más... si no tenía peace... bueno... ahora más o menos... pues... voy a dejar... un fire... la gol ya... exactamente igual... y a ver... a ver... las teamfights guapas... play nefasta... ya... me refiero a... o sea... la kill de la Kali... ha estado bien... pero... evidentemente... que haya fallado la patada... pues la ha comisionado mucho... porque lo demás... esa ha sido una muy buena ulti... yo creo que puede echarse al... Hoji chilling... nice... ahora tienes que tener cuidado... vale... bien... me acaba de ser mal... yo aquí dejaría ya... este reventado... y me iría por... al otro sitio de la teamfight... normalmente pegarle a la de él... no te sirve para nada... has probado el local league... no me gusta... eh... hombre... aquí se va a hacer el fire... aquí puedes baquear y... aquí puedes baquear y... y... y ya está... o sea... no... es el coache... uno puede coachear en vivo... ¿cómo? vale... vale... pues a ver que se cuece... es que no lo he entendido... en plan... no sé si es que le falta... un signo de interrogación... o que lo que... a la de esto... pero bueno... vale... bueno... a ver que se cuece aquí... eh... la verdad... el healgan... no está muy bien contra el houji... pero eso ha sido un muy buen bling... hay que saltar fuera ya... ahí te he visto... muy buena la teamfight... muy buena la teamfight... por tu parte... a ver si das una patillita ahí rica... no... te sirve... vale... lo matas... tiene ulti evidentemente... ¿no? ah no... no tiene ulti... uff... bueno... lo podías haber hecho mejor... pero nada... yo creo que... bajo ninguna circunstancia... te mataba... uff... a ver... yo me iría de aquí... si... porque contra cronos... late game... y artio con un gilga... están medio reguleros... eh... vale... supongo que no perdéis... porque están trolleando... así que tenéis otra oportunidad del fight y demás... vale... eh... bueno... están trolleando... importantes... así que... deberíais... se murieron otra vez... los flags... con la mano... esa patada es bastante malilla... tenías que haberte guardado la patada... porque estaba claro que iba a saltar... evidentemente es culpa de sky por morirse... pero... no se hubiese muerto... ¿sabes? en plan... le blinqueas en la boca... evidentemente va a saltar... tienes tu salto para seguirle... y luego le tiras la patada en la boca... ya está... pero vamos... que va a ser... que va a ser Rocky... y si, si, coach... vale... pues... a ver... eh... un poquillo de... de ranked players... la calle está trolleando... bueno... queda fácil... no es lo... ahora salta afuera... ¿qué ha pasado ahí el malo? bueno... se murió con la patada... pero le hace... pero hace daño... hace doble daño... sin dar en la... sin dar en una pared... lo ha matado al Fenix... yo creo... ¿no? ¿o qué? si, ¿no? ese pavo... está reventado tío... vale... eh... a ver... yo intenté defender el Fenix... con la Kali muerta... porque tiene su ulti de más... tienes que haber intentado... tirar la ulti un poco más profunda... cubriendo también... el área del fire... ¿sabes? en plan... lo del fondo del fire... pero bueno... está bien igual... él ha hecho que cancelen el fire... y le ha gastado a Bicho el Houji... ahí tienes que tener cuidado... vale... nice... está bien... solo tienes que hacer el espacio... sin morirte... sin pokearte... alguien le puede saltar otra vez encima... buena patada... nice... te veía que ibas a saltar encima... y ya te iba a echar la bronca... vale... pero te voy a hacer free fire... eh... te recomiendo que saltes ahí... para que le des el like... ciudad apolo... y la movement speed... por ese caso... vale... y ahora puedes ir a... a ponerte en medio de ellos... para zonear... se está muerta... uy... el apolo da se andaba dentro del fire... no se lleva... medio medio... deberéis matar al cronos... creo... nos... si... no... vale... nice... buena kill la verdad... ya... free fire... tienen 4 muertos... él ha dejado de salir... me gusta... vale... vale... huge... eh... supongo que el time test... que tal... ese me ha quedado... ah vale... ya está... supongo que el time test... que tal mejorado... es el de... que he quitado un carajo de... vale... sí... el de 50%... ese es el... bueno... el otro es una basura... el otro no lo compréis nunca... que Pokémon más nuevo... eh... que justo me han... me han tirado un coach... así que voy a... voy a aprovechar que nunca hay... y hacemos 2 del tirón ahora... y los resumimos a youtube... para que la peña vea que... que esté haciendo coach... que pueda hacer coach... y... para los que no estén en youtube... y no estén en twitch... pues... por si les interesa... que me den besitos... y yo les hago un coach... cuando se canjea... el que? perdón? ah... que le estaba escribiendo... vale... vale... y lo piqué... sí... o sea... aquí... eh... buceáis... eh... 1 y 4... 2 y 3... me da igual... y tenéis que... tenéis que tirar la tier 2 de medio... y... luego ir al Feny de derecha... y... creáis presión en medio... al Kronos te lo ventilas... creo... con el Fire... aquí también puedes entrar... eh... ahí le tiras ulti al Hoji... vale... nice... tienes que saltar fuera ya... vale... Messi... ya te giras... y ahí no tienes nada que hacer... una patadita ahí... nice... vale... gaza pisa ese también... yo... yo aguantaba el salto... yo aguantaba el salto... y ahora saltas encima... vale... muy bien... ¡pum! vaya por dios... esa patada... malilla también... vale... está bien... ya allí... supongo... ¿no? sí... vale... ha sido una partida buena... teniendo en cuenta las circunstancias... de que bueno... tienes que ir jugadas... con tu nades... no sé no sé cuánto... pero bueno... yo cambiaría... for sure... el... el Bluestone... y luego me haría un Pesty... o incluso... sudaría... sudaría del Pesty... y me haría un... y me haría un Genjis... y luego... las teamfights bien... evidentemente... no han estado mal... pero... las patadas... sí que las podía haber mejorado un poco... tienes que tener un poquito más de paciencia... y tener en cuenta las... bueno... los dashes... y... y demás... que tiene la peña... los dashes y los saltos... pero... pero bueno... nada está mal... eh... así que... si... si dale... no... no... da igual... tírale... ah... va... eh... ha estado bien... ha estado bien la partida... con sub regalada... como de con sub regalada... o sea... me da igual que sean sub o no... los... los que canjé en el coach... antes sí que lo tenía puesto para los subs... pero ahora ya me da igual... blan... ahora quiero... ¿sabes? como ya no puedo... eh... o sea... no es que tenga menos subs... que... bueno... simplemente pues... para que haya más... eh... más peña... ¿sabes? otro Gilgath... vale... contra... una afro... no... por favor... que pareza... ah... coño... vale... eh... espero que no te hayas hecho otra vez el Tainted... te has hecho el Tainted... ¿verdad? sí... bueno... contra la mana no está tan mal... pero bueno... si él se hace bluezone... sí que va a estar un poco peor... ¿se ha hecho bluezone? eh... sí... sí... vale... bueno pues... a ver... deberías... medio pushear... más que él al principio... porque tienes más daño... pero... eh... eso... no te recomiendo que te hagas el Tainted... porque el otro tenga healing... simplemente... el bluezone es mejor... si no te quieres hacer bluezone... te haces el warrior... que luego el late es mejor... pero el Gilga tiene cuatro habilidades... y son bastante buenas para procrear el bluezone... con muchísimo daño... con la mystical y lo otro... así que... yo ahí pokearía bastante... o sea... subiría el 2 aquí... vale... y le puedes pokear ahora... aunque bueno... ahí le tiran la pateita... no te viene... entonces está chilling... tienes que pegar el tótem... porque tiene el mejor tótem... está troleando ese pavo ahí... está troleando muchísimo... que hace... vale... está bien... vale... 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 ahí le ha... ahí te ha regalado toda la presión de wave... yo le seguiría presionando... vale... muy bien... seguiría presionando... y ahora te puedes ir a hacer el tótem... que es el primero... el primero tiene mucha vida... no es worth hacer... o sea... no está mal... pero me refiero... no es worth... porque... al tener el otro bluestone... le regalan medio presión de wave... ¿ves? te limpias antes... y además esa artilla... te la pueden robar muy fácil... te tendrías que haber ido a hacer el tótem... que tiene menos vida... te lo haces antes... y llegas a la wave antes... y no te la roban... la presión... es la mana... debería haber muerto ahí... pero tu rabana... bueno... es especial... no hace tótem como se ataca el sub... ya... pero... pero ahí sí que se lo tendría que haber hecho... pero bueno... está bien... porque le robáis el blue con la presión del rabana... del rabana... perdón... vale... Messi... pierde una wave... vale... bastante por encima... ahí... podrías haber intentado una play... de tirarle la ulti a la wave... y luego cortarle el dash... con el stun del 2... pero... entiendo que con el ping... es un poco jodido también... pero vamos... yo lo hubiese intentado... así limpiar igualmente la wave... y ya está... aquí ulti a la wave... yo creo... o algo así... y te pita rápido... vale... vale... mystical de una... vale... me parece correcto... luego... mystical... bestie... prime win... me parecen... los tres ítems... que tendrías que hacer... si te haces otra cosa... me enfado... y luego... pues depende... eh... que se hacer artémico... si haces crítico... pues ya sabes... si soy de consola... también puedo... sí... si puedo de consola... pero espero que sea... buen gameplay... aquí deberías presionar... eh... su blue... teniendo en cuenta... que probablemente... bueno... hayan visto la daji... ahí en el red... eh... también tenías que ir a guardear antes... yo hubiese guardeado ofensivo... eh... no es que sea... no es que sea un fallo... pero... sí que... si no abusan la presión... que te han regalado en early... lo vas a pasar... eh... peor... de lo que lo pasaría... si... si estuviese... muy por encima... no tiene nada para ulti... o si? Busharía ella... el totem... ni con un palo... eh... nada... aquí yo sí que hubiese ido... a matar a la mana... a ver si le cortas el dash... si tira ulti... pues lo dejáis ahí... y ya está... no sé si... o sea... bueno... quizás sí que está bien... tirarle ahí... para que no se cure... pero bueno... como la han pegado... pues igual está un poco más... que no es worth... pero bueno... debería morir... la mana fría ahí... azunca ese... azunca ese... esa equipa a ti es huge... bueno... eh... psicometales... vale... aquí ya tiene full mystical... especial 1... supongo... o no sé si te hace otra cosa... vale... especial 1... me parece bien... intento el KS... sí cabrón... pero que le tire un 2... tío... que no le tire ahí la ulti... torrancia... los KS... son solo de glow de solo... de momento... sí... si en otra vida soy... jungla... pues igual me hago uno de jungla... te has cortado el dash... no he fijado tío bro... supongo que sí... no... ah no... este que es zonto... bueno... lo malo de la mística... evidentemente es que... lo vas a girar un montón... pero bueno... tampoco... me importa mucho... porque lo vas a bajar mucho antes que el a ti... vale... buen salto... yo hubiese ultado ahí del tirón... yo creo que sí que le llegabas a meter... un básico antes de que... o sea... teniendo en cuenta que he cortado el dash ahí... supongo que no te esperarías que cortase el dash... yo tampoco me lo esperaba... pero ahí tienes un... un reflejo rápido... y le tiras la ulti... yo creo que sí que lo matabas... si me juego un Arturo medio y me coacheas... eh... no... me toca los huevos... eh... aquí también con el Gilga... cuando tienes full mystical... eh... puedes ir e intentar hacerte el... el escorpión... si tienes wards ofensivas... en plan... has puesto el ward... el ward rojito este que está aquí... me parece bien... pero luego si hubiese puesto otro... quizás tendría más visión... ¿hace un blink? bueno... ah... tenía beach... joder... ya me jodería pillarme beach... contra ese equipo tío... hola... eh... saludos desde mi habitación... Kim... eso... eso... lo que te decía... que podías hacer el... podrías hacer el escorpión... tú solo creo... no sé si la han buff ahora... pero antes tenía poquita vida... más o menos... cuando tenía mystical... así que... bueno... si sabías que te estaba gankeando... tu compa... podías haber... podías haberte esperado con la patada... y... justo darle cuando estaba el raban al lado... o sea... el raban al lado... pero bueno... si la fallas... eh... no puedes hacer nada... pues ya sabes... practicar un poco las patadas... por lo general... medio malillas... aquí yo... ahí yo me hubiese esperado... a tener nivel 12... me hubiese ido a farmear bugs... o lo que sea... porque... no me gusta nada... pillarme... eh... o sea... baquearme con el nivel casi 12... tío... vale... pues... full bestia... está bien... ah no... ¿te has pillado un talismán? ah... me sirve... me sirve también... a mi me gusta más el talismán... yo soy bastante selfish... supongo que en SPL... sí que me hubiese hecho un... un peste... pero... en ranking me hubiese hecho talismán... por si uno... así que no está mal... luego también... pensando... hoy tienen cuatro físicos... te puedes hacer un void... en vez de... o sea... después del pride win... te puedes hacer un void shield... no estaría... sería una buena compra... de hecho... no sé cómo he nerfeado este... pero vamos... sigue estando bien... yo creo... con... contra cuatro físicos... está bien... con el Titan... ya hace falta Pesti... hombre... a ver... yo es que no hubiese hecho Titan... en el primer lugar... pero... estás contra Chuck... Bamana... la Morgana... también se cura... con la ulti... la Artemis... en el Ice Steel... no está mal... tener más anti-heal... pero vamos... supongo que sea alguno del equipo... yo... no me hubiese hecho... en una ranked... anti-healing... ahí... da igual... o sea... con que... con que siga... farmeando... y... aquí... podría robar... el blue... yo creo... pero bueno... no sabía dónde estaba... la de allí... ah... vale... la mala... siempre va rotante... es que tú... tienes mejor rotación... tienes mejor clear... y... más movilidad... pero vamos... que puede molestar un poco ya... fuerza de la ulti... bueno... igual lo matas... ah... tiene bits... supongo que no muere aquí... o si... eh... no creo... salta la wifi... vale... vale... aquí deberías tirar torre... teniendo en cuenta... que la mana va para la izquierda... creo que cae sola... eh... la gol... bueno... nadie en tu equipo está en posición... para defenderla... así que la rotación de la mana... es medio úsoles... también... eh... porque no ibais a defenderla... a ningún momento... ahí tendrías que maximizar... el farmeo... y robarle... las minis... aunque sea el Ravana... que le den por culo... y hacerte el escorpión... vale... parece bien... eh... voy a tener unos... wars hay... deep... en la jungla... eh... para tener más control... ahí está bien... un poquillo más... huzón de estas tuoras... mejor... Yo lo hubiese intentado pegar un poco La verdad Yo creo que tenía el lad de ganar O sea, que el esfuerzo es Su ulti Con tu ulti No está O sea, es bastante worth para ti A ver A ver como salvas Bueno, a ver si te dasea Tiras el dop bien Bueno Tendrías que haber previsto Que te iban a blinquear o dasear Si, quería blinquear Pero luego Si, bueno, con la mística O blinquear antes y ya está Pero si, tendrías que haber Podrías haberte salvado perfectamente O lo podías haber gastado Aunque sea bicho a la daji Pues han hecho bastantes cosas ahí Vale, a ver el pirómano Blinquecillo ahí, ¿no? Yo creo que no te hacían falta las bits Podrías haber ulteado y ya O sea, fallas la patada Le ulteas del tirón y ya está Y te ahorras las bits Porque el pavo ni va a seguir de la ulti Pero bueno Está bien rascada la kill Aquí pues Ya no tienen nada que hacer Agastan los dos activos y la ulti Probablemente el otro equipo se haga el piro Y tú no puedas hacer nada Sin morir A no ser que la haga muy bien A ver que lo que Sí Aquí va a morir Expected Qué gente más mala ti Solo div Ahí estaba flameando Sí Sí, sí Te iba a decir Hay un poquito de flameo aquí Cuidado que no te premiaba a Neng No le pongas bombas a nadie en la casa Nice Buena patada Medio regulero los blinks Imagínate un blink ahí ¿Eh cabrón? Bueno Podéis intentar hacer un fire Aquí en la desesperada No es mala idea Estáis los cinco ahí Vais a perder la partida Igualmente Bueno Esa la acabarán matando Si no tiene blink fuera Nice Deberíais estar haciendo un fire La verdad Es bastante obvio Que el otro equipo Va a estar haciendo la gold Si no están alrededor del fire Pero bueno Un arranque No voy a pedir No voy a pedir nada Del otro mundo Ahí sí colí el fire Pero Pues buena call Ah mira Ahora se lo están haciendo 24 minutos después A ver la da allí Qué espectáculo ¿Dónde vas? Por la artemisa Me importa Mira la artemis Esto que puede estar haciendo el fire Y se lo roban No sé si hubiese llegado Pero vamos Ir tenía que ir Que la artemis Tira a tier 2 Bueno Pues mala suerte Ya te va a quedar El tirón a defender Tenía que ir al fire No sé si llegaba Yo creo que sí Pero Ir tenía que ir igual A tier 2 Le iba a tirar Sí o sí No creo que le llegues Farme ahí ya Voy a meter A siguiente wave Y ahí pues Estaban matando Un chat Suportar la cordita Desplorable La verdad Que me ha tirado un ant Tío Ha sido un chat Dime que ha sido un chat Por favor Sí A ver Menos mal A ver pues aquí Splitáis el mapa Subir nivel 20 Y demás ¿Qué pasa Eric? Chuck support Literal Bueno Chuck support Pero iba a daño Eso te iba a decir Se curó un montón Con un hachazo Tío No sé si tenía Soliter O medio Una vez Típica pelea Que no sirve Para absolutamente nada Morgana Nivel 15 No No te hacía falta Ultearla Con que le hubiese Metido un patadón Servía Luego tu Ravana Apesta un poco La verdad Como su nombre indica Eso iba a ser Una free teamfight Vale Vale Bien Messi Blue Wave Bug Item Wards Esto no me sirve Aquí ¿Qué cabrón? ¿Estás caído? No me acuerdo Hombre Ah sí, sí Me caí Me caí Tiene pintaza ¿No? Ahí yo Ahí está Vale Ah no Ahí todavía está La FK Tremendo Víctor Usted Vale Pues a ver Cómo hacéis el fire Me interesa Vale Me he llevado un sentry Me gusta Eh Mirar a ver si le tiras Alguna patadita ¿No? Alguna aquí Las ultis Te recomiendo Que las guardes Un poco Porque Con tu salto Y con tu patada Vas a gastar El bicha For sure Si lo das bien Ahí tu danza Está por ahí De tranquilo Vale Buen yuk Ahí te tenías que haber esperado Va a tirarle la patada No sé si me gusta mucho Este Ibeo Ahí el danza Pues no está Bastante Tampoco hizo mucho el danza Vale Ese sí me gusta Treme Bundo el anc La verdad Vale Nice jump Ya está Chilling Yo me vaciaría O me iría a pushear Medio Una de dos La afro La afro Tío Yo Shokai Muchas gracias Por eso 11 Que llevas Este build A ver Discord Vale Y eso es Un espectral Supongo O un contagion Un espectral Ok Messi Hombre Un win Demon Supongo que será más Pero vamos Igual sigue siendo buen ítem Te da buenas stats Igualmente No te rayes Pero Pero bueno Me gustaría Tu equipo Haciendo un fire La verdad Sí Le caí el fire Y el lanza Se puso a hacer el red Y Percibir al shak Ahí le estaba Pingueando al lanza Que el fire Fire que lo que loco Vale Pues aquí Tú estás Tú estás Ahí bien posicionado Tienes que tener un poco más paciencia Con las patadas Eso sí es una buena Esa sí ha sido una buena ulti Con zonera y bien Tu equipo Están Perros muertos Sí Ahí aquí salta Allá afuera Más que nada Para darle Muy beneficio A tu equipo Esperamos Más rayado soy yo Si a veces se para Supongo que se da el discord Un poquillo de flameo Y ahí Y a farmear Ahí le pingue De que se fue a hacer el red Y a pelear con el shak En vez de ir al fight Hombre No sé si puedes defender 10 segundos Podrías defender Te salgo justo la ulti Vale Salta fuera ya Salta fuera ya Salta fuera ya Salta fuera ya Por favor Te has comido un carajo de daño Innecesario Porque te podrían haber matado Y el tiempo Que estabas haciendo ahí O intentando hacer Es irrelevante Mejor saltar fuera ya Estaba ahí Una ulti del tirón Vale Me gusta Beast de la Artemis Sabes Hidra Morgana Rabana muerto Por alguna razón Que no entiendo Vale Buenas Beast Ponte al lado del fire Para que no te da sed O sea Al lado del titán Tienes que haberte puesto ahí Al lado del titán Para que le pegue ¿Sabes? Pero vamos Irrelevante Bueno Esta partida Si que se ha notado Un poco más El El equipo y tal Pero bueno Eso Lo mismo Bluestone Creo que es Bastante Evidente Que lo necesitas Luego las patadas Tienes que tener Un poquito más de paciencia Si las fallas o no Ya es diferente Pero La paciencia Si es importante Porque O sea No tiene mucho rango ¿Sabes? Tienes que estar Un poquito más a melee Y luego lo mismo De las ultis Por ejemplo Las ultis La Morgana Creo que ese personaje No tiene dash ¿No? Lo mismo O sea Si le tiras una patada A una pared Seguramente Panique Los bits Y las egis Y vaya a morir igual Te puedes guardar La ulti Para después Para la teamfight Teniendo en cuenta Que el artemio No tiene dash Y le forzas La ulti O las bits Pero bueno La primera partida Evidentemente Mejor que esta Pero no ha estado mal Tampoco Aquí si que has notado Un poco La ausencia de equipo Buen daño Buen mitigado También Pero Pero bueno Eso Pues nada más Hermano Dime Las pataditas Si que Evidentemente Tienes que darlas Porque es muy importante Para teamfight Aunque sea Para fase de líneas Pues si que te condiciona Fallar una patada al aire O tirarle un minion Y no darle Si que Si que han estado También medio reguleras Pero eso tampoco Era tan importante Como en teamfight En teamfight Si que se nota más Pero bueno Eso si Las tres cosas Que te diría Son las patadas Las ultis Con paciencia Los blinks Quizás También ha habido Algunos medios Reguleros Y el bluestone El bluestone Creo que Cuando lo pruebes En línea Me suda los cojones Que haya una afro En el otro equipo Si quieres Luego te haces un pesti O lo que sea Pero necesitas El bluestone for sure Para ganar la La presión Al principio Así que nada hermano Muchas gracias Por los coax Tío Y nada Si te lo quieres Volver a ver Resubido Pues supongo Que lo subiré A youtube Por si Te quieres sacar La libretita Y nada hermano Pues eso tío Muchas gracias Y nos vemos hermano Feliz cumpleaños Y gracias Muchas gracias hermano Hasta luego tío Chau